Todas las manitos arriba, 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 arriba ¿Cómo están Chorotis? Vamos a comenzar a bailar A disfrutar Todo el show en vivo de Grupo Sensación Todos a la pista, todos a la pista Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Sube, sube, sube ¿Cómo dices? Si supieras cuánto te quiero, cuánto te quiero, te quiero amor Si supieras toda la noche que no me pasó, pensando en vos El tormento que no soporto, que no soporto y no sé qué hacer Es que yo te quiero, yo por ti me muero Soy mi ángel del cielo, mi querido amor Es que yo te quiero, yo por ti me muero Soy mi ángel del cielo, mi querido amor Quiero ser feliz, feliz, feliz contigo mi amor, amor, amor Quiero ser el dueño de tu corazón Quiero ser mi canción, mi felicidad, felicidad Y amarte siempre hasta la eternidad Sigue, 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 sigue Más parejita, más parejita Sube la mano, sube la mano, vamos Sigue, sigue, sigue Vamos la gente de las breñas La gente de Corruzuela Villaminetti Sigue, sigue, sigue Si supieras cuánto te quiero, cuánto te quiero, te quiero amor Si supieras toda la noche que yo me pasó, pensando en vos El tormento que no soporto, que no soporto y no sé qué hacer Es que yo te quiero, yo por ti me muero Soy mi ángel del cielo, mi querido amor Es que yo te quiero, yo por ti me muero Soy mi ángel del cielo, mi querido amor Quiero ser feliz, feliz, feliz contigo mi amor, amor, amor Quiero ser el dueño de tu corazón Darte mi canción, canción, canción Mi felicidad, felicidad Y amarte siempre hasta la eternidad Cumbia, cumbia, cumbia Saludos grandes a la gente de Pinedo Aguante Pinedo, vamos Sube Sube la mano, sube la mano Los hinchas de River Sigue, 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 sigue Todas las manitos arriba de los hinchas de River Quiero ver, los hinchas de River Sigue tu grupo, sensación Sube Sube la mano, Rita Sube la mano, Rita Ay, negrita De mi vida Eres tú Mi amor Sincero Ay, negrita De mi vida Eres tú Lo que más quiero Andamos bien fuerte No, no la dudes de mí No, no, no Llamo tan solo a ti Negra mía Ay, negrita Dulce dueña de mis sabores Negra mía Ay, negrita Dulce dueña de mis sabores ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Lorenzo, querido! ¡Aguante la gente del sonido norte! ¡Gracias, Enzo! ¡Cumbia! ¡Sigue, sigue! ¡Para todos los enamorados! ¡Vamos! Ay, negrita De mi vida Eres tú Mi amor Sincero Ay, negrita De mi vida Eres tú Lo que más quiero ¡Vamos! No, no la dudes de mí Te amo tan solo a ti Negra mía Ay, negrita Dulce dueña de mis sabores Negra mía Ay, negrita Dulce dueña de mis sabores Sigue, sigue Cumbia, 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 cumbia A la gente de Santa Margarita ¡Vamos, Nendo! ¡Cumbia! Sigue, sigue, sigue A la voz, Cairus Aguante los alfines Sigue, sigue, sigue La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Y la pista A ver Sigue Para bailar y gozar Grupo Sensación Y quiero de tu boca Esa furia loca Esa furia loca Esa furia loca Que me sabe El perro Quiero de tus ojos Al iluminado Una luz que borre Todo mi pasado No quiero nada No quiero ser Sí Extrema La mente Cosmica Bemat pasa Todos tus movimientos Pero no comprendes Lo que no siento Que soy enamorado enamorado De ti 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 Que soy enamorado, enamorado de mí Que soy enamorado, enamorado de mí Que soy enamorado, enamorado de mí Sigue, sigue, sigue Cumbia, cumbia Feliz cumpleaños chorotis Arriba, arriba, arriba Para todos los chicos que están allá en el mundo Aguante la gente de Santiago, Chaco, Santa Fe, Tostado Bienvenidos Y que los de tu boca, esa pura loca Esa pura loca que me está maldando Quiero de tus ojos ser iluminados Una luz que borre todo mi pasado Mujer fatal, mujer sensual Extremadamente cósmica Dramatiza todos tus movimientos Que no lo comprendes Que soy enamorado, enamorado de mí 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 ¿Qué hace? Aguante el nochero, para vos Matías Sube la mano, sube ¿Qué hace? Sonido norte Sigue, 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 sigue el ritmo Cumbia, 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 cumbia Que levante la mano los que vinieron a divertirse hoy Que levante la mano arriba Este es el grupo sensación ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! A toda la gente que nos está mirando por YouTube, gracias No eres alta ni peticita, no eres gorda ni es tanta plata Tú me quedas a la medida y es por eso que tú me encantas Que tus pelos se van y siento, que deseo que estés conmigo Tú me quedas a la medida y es por eso que te lo digo Y tú me quedas a la medida Tú me quedas a la medida Y me gustas porque eres buena, eres bonita y no presumida Tú me quedas a la medida, tú me quedas a la medida Y me gustas porque eres buena, eres bonita y no presumida Vamos, vamos, cumbia, cumbia, vamos domingo Saludos grandes para la dominga, che, si No me salta ni felicita, no eres gorda ni hasta plata Tú me quedas a la medida, y es por eso que tú me encantas Ante anoche soñé contigo, y soñaba que te besaba Si me dimos los sentimientos, mi cariño no te lo acabas Como dice, como dice ¡Vamos, topo, vamos, topo! Y tú me quedas a la medida, tú me quedas a la medida Y me gustas porque eres buena, eres bonita y no presumida Tú me quedas a la medida, tú me quedas a la medida Y me gustas porque eres buena, eres bonita y no presumida Baila Chaco, baila Chaco, baila Santiago, baila Santa Fe, Villa Ángela Sigue, 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 sigue el ritmo No paramos, continuamos con todos ustedes Con este ritmo que suena así, de esta manera Canciones de amor Para todos los enamorados Cumbia, cumbia Me estoy volviendo loco por ti Y tú no te imaginas Siempre que pasas junto a mí Como ya me dominas He estado casi a punto de hablar Pero no sé qué puedes pensar Va creciendo mi obsesión Y siento antes de miedo Me aconseja mi corazón No sé hasta dónde voy a llegar Estoy tranquilo en ningún lugar Estoy en algún lado Y no puedo volcarlo No sé cuánto podré resistir No sé cuánto podré resistir Sigue, sigue, sigue Canciones de amor A toda la gente de Tostado, Santa Fe, Villa Minetti ¡Cumbia! Sigue el sabor A la voz Petrona ¡Cumbia! ¡Sube, sube! ¡Vamos, Boni, vamos! Sigue, 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 sigue Esto no para, esto sigue Esto no para, esto sigue, sigue, sigue ¡Escucha! Si fuera mago del tiempo Al sol lo escondé Para volverme a mirar ¡Vamos! En tus sentaciones En tus cabezones Sin poder avanzar Todo el día me pregunto Si no me recuerdas Como yo a ti Si existe en tu hogar Al que ahora me voy a amarte Hasta el fin Tan solo un recuerdo Queda De todo lo que hubo ayer Nuestro amor Nuestro amor murió Como muere Por la cara Como dice, como dice Me muero De ganas se veré Otra vez Quiero pedirte mi amor En donde quiera que esté Que no me olvides Si no te vuelva a ver Cerca de mí Otra vez Lo que vivimos tú y yo Nunca lo voy a olvidar Está en mi mente Y para siempre estarás En mi corazón Vivirá Baila, baila, baila Baila, baila, baila Un sabor Ritmo Para toda la gente Chaco Vamos, vamos, vamos Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue A ver Yo quiero ver en la pista La vueltita De toda la gente Que está bailando A ver La vueltita 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 Suena Tu grupo sensación El grito De las chicas Enamoradas ¡Epa! Beto Acuña Se sufre Pero se aprende Papá Me gusta estar Cada día más Que no aguanto Más sin ti Tu dulce voz Ay mi amor Que me calma Ese dolor Fuimos felices Tú y yo Parecía Dígale De determinada Que hoy De mis ojos Lágrimas caer Porque cerca De ti no estoy Quiero que vuelvas Pronto Porque me vuelvo En donde tú estés Tú debes saber Que sigo aquí Esperándote amor Por una adicción Por una adicción En el corazón Que sigo aquí Esperándote amor Sigue sabor Gracias Gracias a todos Todos los bailarines Como suena Charotis Mueva Mueva Sonido 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 Norte Gracias Dígale 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 Por una adicción En el corazón Que sigo aquí Esperándote amor Báilalo 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 Cumbia Cumbia ¿Qué nos dice ¿Quién? 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 Grupo Sensación Quiero que te muevas, quiero que te muevas, quiero que te muevas Para un lado, para el otro, para un lado, para un lado, para el otro Sigue, sigue, sigue el ritmo, así suena Grupo Sensación Estoy llamando a casa, llamando a mi mujer, pa' ver si ella está haciendo lo que tenía que hacer Estoy llamando a casa, llamando a mi mujer, pa' ver si ella está haciendo lo que tenía que hacer Pero estoy escuchando un ruidito en la línea, por eso estoy seguro que está acompañado Acompañado, pero estoy escuchando un ruidito en la línea, por eso estoy seguro que está acompañado Acompañado, porque hay un ruido en la línea, Acompañado, porque le tiembla la voz Acompañado, porque hay un ruido en la línea, Acompañado, ahora me voy para allá En cada pieza tengo un teléfono guardado, pa' poder atenderlo cuando yo estoy ocupado En cada pieza tengo un teléfono guardado, pa' poder atenderlo cuando yo estoy ocupado Pero estoy escuchando un ruidito en la línea, por eso estoy seguro que está acompañado Acompañado, porque hay un ruido en la línea, Acompañado, porque hay un ruido en la línea, Acompañado, porque le tiembla la voz Acompañado, porque hay un ruido en la línea, Acompañado, ahora me voy para allá Acompañado, porque hay un ruido en la línea, Acompañado, porque hay un ruido en la línea, Acompañado, ahora me voy para allá Gracias, gracias, gracias. La verdad no olvidé, aún te sigo queriendo, aunque mucho es que pasó, y el tiempo no cambió, si vivo el sentimiento, con la vida me atreve, de ignorar como dormía, vas a verme conformado, a no tenerte a mi lado, ha sido absurda agonía, pero si no te supe amar, yo sé que merecí amar, amores como tú, sé, solo se vive en una vez, solamente me quiero besar, lo que es como su día, que agonía. ¡Ahora sigo queriendo, aunque mucho es que pasó! Y el tiempo no cambió, si vivo el sentimiento, con la vida me atreve, de ignorar como dormía, vas a verme conformado, a no tenerte a mi lado, ha sido absurda agonía, que andamos bien fuerte, a ver... Pero si no te supe amar, yo sé que merecí amar, amores como tú, sé, solo se vive en una vez, solamente me quiero besar, me roommates como su día, que agonía. Sigue el sabor Y así lo baila Norma y Ariel ¡Muy va! Y nos vamos, nos vamos Muchísimas gracias Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Todas las manitos arriba, arriba ¡Eh! 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 ¡Quiero jodas! ¡Quiero jodas! Muchísimas gracias gente De corazón De Santa Margarita, Santa Fe Con un pequeño corazón chorotense Grupo Sensación Le dice Sonido Norte